Gracias por atendernos y compartir su historia, embajador Valladares, con quienes lo ven en el mundo entero. En Venezuela están pasando cosas que a mí me recuerdan su libro, Contra toda esperanza, uno de sus libros. Yo recuerdo que cuando yo leí su libro, en Venezuela yo estaba muy joven y ya yo tenía sentido de lo que era el comunismo, pero definitivamente, después de que leí su libro, eso selló lo que en mi vida ha significado la lucha contra los comunistas, porque más allá de una ideología política, lo que es la violación a los derechos humanos es algo que no se puede perdonar. Y el comunista es particularmente violador de los derechos humanos. Es un poco, yo diría que es como el experto en esto, y el más cruel y el más criminal en esto, pero el que de forma más cruda viola los derechos humanos. Yo quiero que usted comparta con la audiencia que tenemos, que gracias a Dios es muy grande, lo que usted vivió después de que cayó preso en Cuba en 1960. Bueno, lo primero es darte las gracias y es buenísimo para mí poder compartir contigo este tiempo. Nos conocimos hace muchísimos años y lo que le estaba diciendo es absolutamente la esencia del comunismo. Es decir, yo diría que la filosofía primera y más importante del comunismo como sistema es la violación de los derechos humanos, es el crimen, es la corruptura, es el cercerar absolutamente todas las libertades, es convertir al hombre como tal en una especie de pistrafa humana del servicio de la paránea del Estado. Por esa razón, todos los regímenes comunistas, sin excepción, todos sin excepción, tienen que para establecerse y mantenerse, violar los derechos humanos de manera sistemática. Lo increíble es como una vez y otra vez y otra vez, a pesar del fracaso del sistema, siempre hay quienes están en disposición de ensayarlo nuevamente. Todavía en el 17 eso hubiera podido ser quizás una interrogante, ¿qué va a pasar? Pero después de la revolución rusa, después de la revolución bolchevique, donde hubo necesidad de matar más de 109 millones de personas. Yo recuerdo que nosotros denunciábamos que los comunistas habían matado a Rusia 60 millones de personas y decían que eran unos exagerados, que eso no era cierto. Cuando terminó el comunismo en Rusia y la KGB abrió sus archivos, yo vi con estos ojos, decían a mi abuelo que se nos van a comer la tierra, los documentos que se exhibieron aquí en la biblioteca del Congreso no fueron 60 millones, fueron 109 millones de personas los que murieron en toda esa etapa. Allí vía el cheque que le escribieron a Rita, que escribió los 10 días que establecieron el mundo. En fin, se supo toda esa situación. Y estuvo presente en Moscú cuando tumbaron la estatua del que fue el creador de la Checa, en el mundo vicio. Y allí un general ruso, llego de entorchado y demás, estaba haciendo una declaración a un periodista, yo dije a un humano que estaba aquí, se acerca, no me acuerdo exactamente el nombre, y le decía, actualmente no recuerdo que estaba allí, le dijo, el único que tuvo razón cuando le escribió esto fue el presidente Río, que dio un era el Imperio del Mar, y dijo, solamente aquí en los alrededores de Moscú, fusilamos más de 800 mil personas. Increíble. Entonces, pues, Cuba no es una excepción, es decir, Fidel Castro desde el 1 de enero de 1959, pues, utilizó como manera de mantenerse en el poder y de controlar al resto de la población la tortura, el encarcelamiento, la tortura, el crimen, y así pues subieron primero los primeros precios políticos, después subieron los campos de concentración, los panoros de fusilamiento, y yo, que en los primeros días de la revolución, pensé que Fidel Castro iba a ser de verdad la solución a las aspiraciones de todos, a la mayoría de los cubanos para lo generalizar, y sobre todo a la gente joven, a aquel torrente de conceptos de justicia, de respecto a la dignidad del hombre, fue algo que de verdad los engañó a la mayoría, a todos los cubanos, y a la inmensa mayoría del resto del mundo. Muy pronto, pues eso, me di cuenta de que todo eso, sencillamente, había sido una falsedad, y que Fidel Castro, el único que hizo fue sustituir, la dictadura de derecha de Batista, que había combatido por su propia dictadura, la dictadura comunitaria, millones de veces más problemas sanguinales, que ha sido el aniquilamiento del país, en todos sus aspectos. Esa pregunta, antes de continuar, se la iba a hacer, ustedes venían de una dictadura de derecha, que era la de Batista, ¿era cruel en el trato a los presos políticos? Sí, pero no era cruel en lo absoluto, jamás se maltrató un preso político en las cárceles de Batista. El que diga eso, está absolutamente mintiendo. Es decir, había represión, no hay dictadura buena, ni las derechas ni las izquierdas. Tratar de establecer diferencias éticas entre las dictaduras, porque uno ha matado 10.000, otro ha matado 500, es como tratar de establecer diferencias entre asaltantes de banco, porque uno ha asaltado 5 bancos, y el otro ha asaltado 35 bancos. Desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista moral, eso sencillamente, pues, para mí, hago ese tipo de análisis, ¿no? Pero no fueron nunca buen tratado los presos políticos en época de Batista. Cuando un preso político llegaba a la cárcel, como ocurría en todas las dictaduras de la derecha, ya terminó. Sin embargo, terminó la persecución. Terminó la persecución. Es decir, Fidel Castro disfrutaba de un encarcelamiento, que te voy a decir, como él mismo escribía en sus cartas, ¿no? Recuerdo una de aquellas cartas que le escribió a Celia Sánchez desde el pabellón, él no tenía ni un pabellón en Guitarepilo, en el hospital. Es decir, un pabellón abierto, acceso al... Fidel Castro. Fidel Castro, y al grupo de la gente de él. Acceso al sol, a la playa... Eso me recuerda cómo estuvo el tenido Chávez también. A la playa, tenía su propia cocina, hay una parte, la recuerdo de memoria, que dice hoy comí... Hoy comí... Hoy comí... Hoy comí... Camarones... No sé qué cosa... Arroz con calamares en su tinta, bombones y un tabaco H1 número 4. ¿Qué diría Carlos Mar de este revolucionario? Es una de las cartas. Es decir, repito, absolutamente jamás fue más el tratado un preso político en la dictadura de la dictadura porque esta dictadura de la derecha cuando el individuo la racha en el momento de que la cárcel ya se les vinculan totalmente de... En los regímenes comunistas no ocurre así. Continúa el ensayamiento porque uno de los objetivos es que el prisionero reniegue de sus ideas, de sus criterios, se rehabilite y se convierte en comunista. Además, la persecución es extensiva a su familia. Se persigue a la esposa, a los hijos, mítiles de repudio, a niños de 5, 6, 7, 8 años en la escuela, los expulsan de los trabajos. Es decir, continúa el odio y la persecución, se hace transmisible a toda la familia. Y esa fue la característica de las prisiones en Cuba, ¿no? Es decir, toda violencia que tú has leído en mi libro, todo ese horror, las torturas, los asesinatos, las incomunicaciones curadas por año, la negación de asistencia médica, de contactos familiares. Yo en los 22 años estuve 12 visitas. ¿22 años preso? Que eso... 22 años, pero 22 años... ¿Cuántos años tenía cuando cayó? 22 años y salió a los 44. Toda esa violencia tenía un objetivo que yo aceptara la rehabilitación política. ¿Qué significaba eso? Porque yo tenía que regarle todas mis ideas, todas mis creencias, tenía que firmar un documento y entre las cosas que ese documento decía, bueno, que toda mi vida anterior había sido una equivocación, que yo creía en valores totalmente inexactos, erróneos, que Dios era una idea oscurantista del pasado y que yo pues lo que quería era que la nueva sociedad comunista me diera la oportunidad de ingresar en esa sociedad y ser un hombre nuevo. Ahora, usted fue particularmente torturado, de hecho, salió de la cárcel, estaba en silla de ruedas incluso. Sí. Tenía una discapacidad y no hubo momentos en que debido a lo duro de esto estuvo a punto de ceder y de firmar ese documento. Sí, te voy a contar de decir, por ejemplo, un momento, es decir, ellos utilizaron todo lo que se les ocurrió para que le vayan a quebrar nuestra resistencia y entre las cosas que se les ocurrió fue a 700 de mis compañeros y a mí que estaba en ese grupo negando los alimentos hasta que aceptáramos firmar la rehabilitación política. Como nadie lo hizo, pues sencillamente cancelaron ellos mismos esa huelga, esa negación de alimentos a los 46 días. Y seis, nos quedamos imposibilitados de caminar por una enfermedad que se llama polineuritis cadencial que es recuperable con tratamiento de proteínas, alimentación, vitaminas, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es el que quedamos. Uno, sus lesiones fueron tan tremendas que fueron irreversibles y todavía que está en silla de ruedas y vive por ahí por mi gracia. Los demás nos dieron totalmente y nos recuperamos. Entonces, por supuesto que hubo momentos en que yo me creía al borde ya de mi resistencia. Yo tuve ocho años encerrado en una celda tapeada a la puerta y la ventana en la oscuridad perpetua sin salir jamás de esa celda viviendo sobre mis propios excrementos. Acostumbrando me adormí con la cosquillita que me hacía la pura a esa caminar por el cuerpo. Y saber sin bailar absolutamente solo en confinamiento solitario la puerta se llama no con un candado sino además con un punto de soldadura eléctrica y en esa situación ese aislamiento en esa penumbra constante pues yo llegué a la cárcel con formación religiosa con formación ideológica y tú sabes Patricia hay seres humanos que cuando tú le quitas el sol, el aire, el espacio, la luz son capaces de repetir dentro de ellos mismos el milagro bíblico de cerrar los ojos y llenarse de luz entonces cuando no tienes contenido tú puedes vivir en esos mundos interiores y entonces pues tú logras cerrar los ojos y de dentro de ti mundos a los que no se le pueden poner alambradas bosques pájaros playas sol todo a los que no se le puede poner límite ni candado ni cerro y yo viví en esos mundos es decir yo siempre fui un hombre libre mucha gente me preguntaba después que salió ¿qué sentiste cuando recuperaste la libertad? la libertad no la perdí nunca me perdí espacio para caminar me perdí poner un traje sentarme en una mesa pero la libertad la libertad esa interior que Dios me da al hombre yo no la perdí jamás en el rincón de esa celda yo siempre me sentí un hombre libre pero imagínate la incomunicación total las enfermedades un momento que yo me llené de hongos hasta aquí hasta aquí estaba lleno de hongos entonces yo sabía que la situación que yo estaba cualquier cosita me mataba es decir un empatí que aquí normal entonces pues yo sabía que mis uñas estaban infectadas por la mugre por mis propios excrementos por todo entonces yo hacía todo lo posible por no tocarme la boca para nada no sé cuando venía el bolis el plato ese con la comida yo le ponía las manos abajo me lo acercaba la boca lo sacudía y lo que me caía en la boca me lo comía con la mano cuando salí de ahí me venía la primera vez me raspaba me raspaba aquí con una lata de una lata de esa de conservo y me salía una cáscara así con un palo corrido pero bueno yo decía siempre que el cuerpo se podía rachar porque siempre tenía que tener alas y el respiro y entonces pues un momento en lógicamente en mi lucha con toda esa cosa llegaba un momento que me ocurriría eso que me decía vale la pena seguir en esto y cuando llegaba a ese punto siempre 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 ese fue el momento en que yo acudía de manera muy espesada a Dios yo soy un hombre con formación religiosa creo en Dios no soy litúrgico para nada y la cárcel me permitió esa comunicación directa con Dios y cuando estaba en esa situación pues siempre acudía a Dios buscando fuerza buscando que pediera valor para continuar y siempre salí tremendamente fortalecido de ese contacto medio con Dios y pues eso me permitió salir de algunas de esas ocasiones en que pensé ya que estaba al final de mi fuerza siempre estuve seguro que iba a salir de la cárcel jamás digo eso siempre estuve seguro de tres cosas que iba a salir de la cárcel que iba a escribir un libro que iba a tener éxito comentando los horrores allí porque ese libro yo lo escribía todos los días en mi mente y que iba a reunirme con Marta con su esposa con mi esposa que me estaba esperando y que íbamos a tener un hogar y íbamos a tener el 5 o 6 muchachos y lo único que falló la cosa es que no pudimos tener el 5 solamente 3 pero bueno mis hijos son adoptados y a lo mejor usted que pare porque consecuencias de todas las huelgas y todas esas cuestiones pues se alteró el PH mis espermatozoides era muy difícil y después el tratamiento era el mapa de bueno vamos a adoptar o sea adoptamos a nuestros 3 hijos no pude adoptar 5 porque no se los socialistas españoles hicieron una ley y ya no me permitieron entonces pero de esas cosas de esas 3 cosas siempre estuve seguro pero absolutamente seguro hay formas de llevar este tipo de situaciones una es con odio y la otra es con amor ¿cómo no has sentido odio contra quienes lo torturaban? bueno es decir yo vi a decenas de mis compañeros envejecer de odio en un año o en dos años es decir llegar a la cárcel los jóvenes el peronero los agantes y estar convertidos en casi guillapos a los dos o tres años envenenados por el odio porque el odio es un sentimiento que envenena al que lo padece la persona que tú odias nunca se entera que tú la odias es decir y yo me hice el propósito de no permitir que ellos entraban dentro de mi corazón ellos podían llegar a todos los rinconos de mi cuerpo el único que no podían llegar es aquí y aquí ni a mi mente ni a mi corazón ahí no podían entrar para nada entonces yo me hice el propósito de mantenerme siempre muy alerta y no permitir que un solo átomo de odio entran en mi corazón porque sabía que esa es mi destrucción y entonces pues lo logré lo logré y yo creo que por eso me siento a ver también no vengo odio contra nadie eso no quiero decir que me ha olvidado lo que hicieron eso no quiero decir que pienso que tiene que hacerse justicia con los criminales con los asesinos que tienen que pagar sus crímenes y sus culpas que tienen una responsabilidad con eso pero no hay odio en mi corazón por ahí de verdad que no porque el odio es un sentimiento que alquila al que lo padece usted está cumpliendo ya 20 años de libertad pero ¿cuántos años está cumpliendo de libertad? no más 30 años de libertad se me da cuenta si todavía no se ha hecho justicia todavía no se ha hecho justicia ha sabido usted algo de sus captores por ejemplo alguien en particular uno de los esbirros uno de los que los torturaba ¿ha tenido idea de cuál ha sido la historia de ellos? bueno hemos tenido así los presos escolarmente nos dicen algunos de los que amo esto pero no si estoy seguro que muchos están ya aquí en Estados Unidos no sé dónde están pero sé que están aquí y lo que te digo es que sí yo creo que hay que hacer justicia por razones históricas no importa que esos asesinos tengan 102 años y estén en una silla de ruedas y estén dementes yo creo que no se puede levantar nunca en el futuro una sociedad en la Cuba del futuro que va a ser libre eso es indiscutible sin hacer justicia sin hacer justicia así es algo muy importante de este testimonio es cómo logró usted la libertad ¿cómo cuánta perseverancia hubo detrás de esto? bueno libertad se logró por una persona por una mujer penelota real que es Marta Marta es más que penelota porque penelota esperó 20 años por unísimo él esperó 21 no es como tejiendo sino que se fue por el mundo tocando de puerta en puerta la capacidad de la libertad internacionalmente empezó en Venezuela donde era una deuda de gratitud extraordinaria por Venezuela en ese aspecto porque fue el honor Rómulo Betancourt y el que en ese momento el presidente de la Comisión de las Relaciones Exteriores del Senado venezolano Rodríguez y Turbe Pepe invitaron a Marta a Venezuela con Venezuela y ahí empezó la campaña internacional por mi libertad Venezuela pidió mi libertad muchísimas veces en una ocasión que una delegación venezolana dirigida precisamente por Rodríguez y Turbe fue por primera vez a Cuba para normalizar un poco las relaciones que andaban mal y no sé sé que en esa agenda el punto importante era la libertad del poeta Valladares porque motivo que a Gonzalo Rodríguez le dijera a Rodríguez y Turbe ustedes vienen aquí a hablar de las relaciones de nuestros países o a interesarse por este preso contrarrevolucionario eso para nosotros es importante yo no puedo hacer nada porque Valladares es un preso de fieles él tiene sus presos y entonces pues lo mismo se dice es impresionante el símil de la historia de Venezuela porque también se ha hablado de los presos de Chávez que no se pueden poner libertad porque ser un preso de Chávez claro eso es típico 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 y entonces pues por eso yo en Venezuela yo tengo un grandísimo reconocimiento cuando yo salí que yo leo documentos el gobierno de Venezuela me proveyó de los pasaportes de su lado de emergencia ahora se le da pasaporte a los cubanos pero a los cubanos malos claro a los cubanos malos entonces pues hay un persona capaz de poner libertad Marta cuando su papá que también estaba preso salió a libertad que le insistía en que tenía que irse de Cuba le dije que necesitaba que ella saliera del país para que pudiera hacer la campaña realizar la campaña que yo tenía en mente y entonces bueno después discutirlo mucho y demás pues decidió irse y entonces no es así logré que ella publicara aquí mi primer libro que era un poema Mario escrito en papel de cigarrillo de un lado le hicimos 20 copias solamente una llegó a mano de ella aquí pero no era suficiente 21 copias y se publicó mi primer libro de mi ciudad de rueda ese libro se tradujo en varios idiomas y entonces motivó que en Europa los intelectuales me conocía el pain club de Francia me consiguió el premio libertad que llamaron a los escritores en la cárcel el de Francia el de Suecia me hicieron miembro de honor y ahí empezaron los intelectuales europeos del pain club y todos estos países se organizaron un comité público de libertad que se llamaba el comité valladar Suecia memoria Francia Italia bueno y ahí empezó la campaña que culminó con una petición personal del presidente de Francia François Mitterrand que logró convencer a Castro de que debía ponerme libertad porque Castro ganéremos que pensaba viajar a Francia y Mitterrand le dijo si vienes a Francia y Mitterrand está en la cárcel eso va a ser muy problemático para mí porque todo la prensa está preguntando hasta los comunistas le preguntaban qué pasa con la libertad del puente valladar y entonces pues cuando Castro en Mitterrand lo llamó y estuvo de acuerdo en hablar del tema Mitterrand mandó a el que era que se movilita ministro de cultura Yarlán Yarlán contó personalmente que estuvo cuatro horas para convencer a Fidel Castro de que debía ponerme libertad y al fin pues logró que aceptara la libertad pero Marta pero Marta fue fundamental Marta fue la que organizó todo eso Marta organizó todo eso fue el cerebro de eso el alma pero la ayuda de muchísima gente de muchísima gente en solidaridad en solidaridad y en el libro hablo de nombre Fernando Raval el francés el matrimonio español que vive en Francia fue vital fue el que públicamente le dijo a a a ustedes tienen hallado el calabozo del poeta Valladares los intelectuales que integraron el comité de la libertad en Francia Benazer de Enervis Philippe Soler Bossa Terli el famoso escritor y poeta sueco Elif Ullman la actriz en fin gente alrededor del mundo que me ayudó muchísimo en Venezuela donde nosotros están en CUL el presidente de Villanera Campín que mandó varias delegaciones a Cuba pidiendo mi libertad el departamento de Estado aquí cuando estaba el presidente Ronald Reagan que le pidió a los ministros de Cuba mi libertad Inca y Paz en fin fue una campaña y Marta únicamente estaba viajando por todo el mundo pidiendo la libertad de su esposo de no haber existido Marta hemos visto casos de esposas de presión política en este caso por ejemplo Lilian Tintori y la esposa de Pablo López que ha tratado de hacer lo mismo que ha hecho Marta pero realmente la solidaridad mundial no se ha hecho presente en este caso que usted como porque también quiero hablar de esa parte usted sale en libertad y no se dedica a vivir simplemente su libertad sino que usted se dedica a la lucha por los derechos humanos a sacar a mis compañeros de la cárcel y a sacar a sus compañeros de la cárcel cosa que tampoco hemos visto mucho en Venezuela en Venezuela salen los presos políticos en libertad y desaparecen porque por miedo no se si son otros tiempos pero es distinto ¿qué pasa que los ojos del mundo no terminan de posarse sobre Venezuela? primero déjame decir ya me recuerda que cuando yo salí de la cárcel después de 22 años en la prisión había compartido más años con esos compañeros míos que los que yo había compartido con mi hermana hija de mi madre y de mi padre claro 22 años una vida entera una vida entera entonces yo tenía un compromiso que no me dejaría descansar nunca mientras uno solo iba a estudiar ahí y como yo salí con una campaña de publicidad internacional extraordinaria pues yo decidí no dedicarme a vivir mi vida entonces a todos esos grupos intelectuales y a todos esos comités que en el mundo lucharon por mi libertad yo fui a verlos a darles las gracias y a decirles salí yo pero quedan muchos mayadares en la cárcel todavía y necesito que ustedes no disuelvan estos grupos que sigan luchando con mis compañeros y así por fundir en la coalición del Comité por Derecho Humanos en Cuba que llegó a tener delegaciones en nuestro país y pues o por mi lado porque así nunca por supuesto pasó por mi mente que yo pudiera ser embajador de los Estados Unidos o la Comisión de los Derechos Humanos y eso pues ya fue llegar al máximo de lo que yo podía hacer en favor de mis compañeros ¿qué logros hubo durante su gestión como embajador? ¿qué logros hubo en relación a la defensa de los Derechos Humanos en Cuba? cuando el presidente cuando el presidente me nombró embajador de Estados Unidos y está después en sus libros de memoria en sus diarios me dijo trate de demostrarle a la comunidad internacional que nunca viola los Derechos Humanos nosotros hemos tenido en sus libros de los Derechos Humanos que no había conocido que no había conocido que me había ofrecido el cargo de embajador de los Estados Unidos y que Estados Unidos nunca había tenido éxito ante la comunidad internacional en demostrar que en Cuba se violaban los Derechos Humanos y no sé él hizo algo que para mí como lo ha ido porque me volvió porque me lo hizo muchísimo que dice sin embargo yo pienso que Armando puede hacer la diferencia y lo logramos con la ayuda de tanta gente con la ayuda de Dios logramos que el mundo entero tuviera que admitir que en Cuba se violaban los Derechos Humanos y logramos enviar una comisión integrada por seis embajadores que representaban toda la región del mundo a que en Cuba investigara la violación de los Derechos Humanos y al gobierno de Cuba lo aterrorizó esa situación porque a nada tienen ellos más que ese tipo de cosas tenían terror pánico de la distinta nacional cuando la distinta nacional me adoptó a mí como el primer prisionero de conciencia en Cuba eso para mí fue la sombrilla protectora es decir yo me daba cuenta que le tenían terror a los de la distinta nacional y entonces como yo sabía eso como yo sabía que sea el terror de aquí desde la revolución cuando yo llego aquí y me pregunta una periodista que se llama de tengo dos canales de televisión y me pregunta cuáles eran mis planes y me dijo mi sueño mi objetivo fue llevar el tema de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos de la Oro y me dice a Callao y ella me dijo nada pero después cuando yo lo logré porque me parecía imposible y ella fue una de las primeras periodistas que fue a Ginebra para estar con nosotros ahí y me dijo cuando tú me dijiste eso hace tantos años yo pensé que es una una discusión de prensa pero imposible llevar el tema de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos imagínate no sé lo que costó eso pero bueno entonces lo que ocurre es que lo que ocurre es que al enviar a esa Comisión de Cuba entonces ya los cubanos empezaron a es decir desde que yo fui a Ginebra desde que me volví a Ginebra el gobierno de Cuba empezó a tomar medidas para tratar de contrarrestar mis anuncios entonces empezaron a transformar las cárceles a derrumbar las alambradas pero yo que sabía cómo funcionaba había logrado que entraba una cámara clandestina para que todo eso se pudiera fotografiar porque yo sabía que yo hubiera que me quedara en las cárceles y no sé cuando tuve todas esas fotografías antes desmantelando las tapeadas quitando las plantas de hierro de las puertas cuando yo lo que era toda esa fotografía cuando yo vi una conferencia de prensa en el cubo de prensa en Washington las presenté para que supieran que Cuba estaba maquillando las cárcel para engañar a la Comisión yo como embajador pues tuve mucho éxito en esta campaña después también se presentaron estas fotografías en Ginebra es decir todos que iban allí y toda la opinión pública y la Comisión en pleno vieron esa foto y sabían que lo que les iban a enseñar era maquillado entonces el gobierno de Cuba se preocupó mucho por eso y entonces ya ellos habían empezado en el 78 había decenas de miles y miles de pesos y ellos empezaron en el 78 a los gratuitos y a soltar a la gente y no se dan o al mismo de un embajador que empieza esta campaña y a su acelerar el hecho de que la sala va a soltar a los 2 en ese caso un nuevo gobierno de Venezuela no le tiene miedo a nada porque la administración internacional ha hecho documentos declaraciones y no le tiene miedo a nada cada día la pime es más hay un factor ahí que no hemos logrado trabajar en el sentido de hacer conciencia internacional de que en Venezuela se están violando los derechos humanos de hecho hay congresistas americanos estadounidenses que todavía niegan la tesis de que en Venezuela se están violando hasta el año de 1978 para Amnistía Internacional no existía el presupuesto en el año hasta 1958 cuando yo fui el primer preso de conciencia para Amnistía Internacional es decir durante 18 años Amnistía Internacional ignoraba que había presupuesto que vivía en Venezuela claro el que era presidente de Amnistía Internacional era Sigmund Bray que era un marxista un terrorista que salía de la vida de la ira y que cuando mi esposa fue a Venezuela en esa primera visita era un congreso de derechos humanos y él era el que estaba y no sé cuando conoció a Marta habló con ella amable gentil y cuando vino a la conferencia y Marta empezó a decir quién era ella lo que venía a denunciar el pendejo este loco empezó a intentar a golpear el micrófono para que no tradujera lo que ella estaba diciendo y al día siguiente se vieron unos titulares en los políticos en Venezuela se vieron los derechos humanos en conferencias de derechos humanos entonces nos costó 18 años que Amnistía Internacional descubriera que había presionarios políticos en Cuba y habían asesinado a Pedro Luis Huertel y habían asesinado a Bercero a los compañeros en el campo de trabajo forzado el caso de Pedro Luis Huertel fue un producto de varias huelgas de hambre que hizo un dirigente estudiantil en Cuba ¿qué piensas que hay de las huelgas de hambre? porque este tema que nos está llevando esta entrevista es de un joven que dice se llama Raúl Emilio Manuel y dice que ya lo único que le queda es hacer una huelga de hambre porque hemos de agregar un detalle se hemos de agregar un detalle acerca de 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 y es que Fidel Castro dio la orden de que le cortaran el agua hasta que se muriera Boitel ha hecho como que no se abuelga de hambre pero la muerte de Boitel está decidida por el Fidel Castro que da la orden de que le corten el agua hasta que se muera no sé en una celda en una prisión del príncipe esta entrevista nos da mucha esperanza a los venezolanos porque hemos visto un caso que luchó y luchó hasta que salió la libertad y ha seguido luchando indefinidamente a pesar de que han pasado tantos años y la situación en Cuba sigue siendo la misma estos cuadros que están aquí atrás de nosotros son pintados por ustedes y son unos cuadros que por los colores hablan de alegría hablan de esperanza como un preso político como una persona y un ser humano puede vivir tanto drama puede salir a vivir la vida como si hubiera una historia tan dolorosa y esa pregunta se la hago porque tengo la esperanza de que este mensaje le llegue a nuestros presos políticos bueno ya es que mi libro se llama Contra todo de esperanza y debemos ser como esto el título no es mío el título se lo convirtió a Marta a mi esposa y lo extrajo de la Biblia donde dice Abraham supo esperar contra toda esperanza y nunca perdió la fe mi consejo mi mensaje es que jamás se puede perdurar mientras tengan fe lo tendrán todo con un solo acto individual colectivo del hombre o de la humanidad que no haya requerido una gran dosis de fe desde el descubrimiento de la huérita hasta de la madura pues a mi salida de la cárcel sin odio y sin rencores y espiritualmente es algo es decir con un celo viene todo y sin mi ejemplo y de tantos miles de mis compañeros porque yo siempre insisto en que ese libro mío de memoria lo hubieran podido escribir cada uno de los miles y miles de presos políticos que hubo en Cuba el mío fue el más conocido porque coincidió en un momento esas cosas que no es el que las decide y vive y fue pero cada preso político tiene historias algunas mucho más dramáticas que las nuevas compañeros míos fueron muchos más torturados que fueron mil veces más maltratados que los que murieron los que murieron para que te deciste te murieron de que mil libros como este entonces yo diría que lo que nos permitió a mí resistir todos esos años de la cárcel fue primero la convicción absoluta de que estaba del lado correcto que estaba defendiendo lo que de verdad era el bien segundo mi profundas convicciones orgullosas y tercero el amor de mi esposa Marta porque no es lo mismo de resistir cuando nada te espera que resistir cuando hay algo cuando hay una mujer que te ama que te ve en ti que te está esperando yo creo que todos esos factores pues fueron para mí un apoyo extraordinario y estoy seguro que los presos políticos venezolanos tienen también esos valores tienen también esa formación espiritual y que tienen fe y mi exhortación es que no pierdan la fe y que se han luchado que un día la libertad va a llegar no hay duda de eso la libertad va a llegar y muy importante es que una vez que se sale libertad yo creo que la esperanza de que se haga justicia no sostiene el tiempo absolutamente no puede haber como en el principio de la entrevista la más remota idea de que no se haga justicia hay mucha gente que perdonan por los demás estoy en contra de eso es decir nadie tiene el derecho a perdonar por nadie que perdone es algo tan íntimo y tan personal que nadie puede perdonar por ti yo no puedo perdonar a alguien que le fusilaron al padre o al hermano y como te digo estoy absolutamente convencido de que el futuro tiene que ser con justicia tiene que haber justicia tiene que haber justicia y los criminales tienen que pagar por sus crímenes frente a las cortes eso no quiere decir como dijimos también al principio que eso haya que hacerlo con odio con recorso no no es para que se hacía de que no se puede construir una sociedad sin todos esos crímenes no se pade se puede o se debe dialogar con criminales de este sitio absolutamente no no se ya no con el crimen y yo creo que el más grande daño que se le ha hecho a la libertad de Venezuela fue el que se hizo cuando la famosa mesa esa de la unidad se sentó a conversar con los asesinos de los 40 estudiantes que murieron en la calle ese acto yo escribí varios artículos sobre el tema lo que hizo fue silenciar escamotear el protagonismo a los estudiantes que estaban triunfando y que iban a derrotar el régimen por eso a esa mesa de la unidad yo la bauticé sin ningún tipo de titubeo en la mesa de la tradición que resultaba repugnante escuchar a Capriles de Silvia Maduro en todo el país y él Nicolás sabe que yo siempre te he respetado y te voy a seguir respetando es decir al hombre que había matado 40 de sus compatriotas en las calles él lo respetaba y además le garantizó que le iba a seguir respetando es decir no importa si yo matarlo que le voy a seguir respetando eso me pareció abominable y de una cobardía absoluta absoluta lo que ha hecho el abueleo y el otro que se estuvo burlando diciendo que Leopoldo estaba en la cárcel porque había querido que era un plan de Leopoldo los engañaron a todos ustedes los engañaron porque antes de sentarse con Maduro dijeron que la agenda era la libertad de los presos políticos mentira todo eso fue falso lo que se trató allí después de la primera reunión pública fueron intereses personales y auguro que quizás en el futuro mucha de esta gente van a estar formando parte oficial del gobierno de la dictadura de Madrid eso fue una gran traición el diálogo fue una traición absolutamente y le escamoteó el protagonismo y le contó el impulso a los estudiantes y desvió la opinión pública internacional de lo que estaban haciendo los estudiantes que era lo correcto la única posibilidad que tienen ustedes de lograr la libertad esta gente la tronchó que son los estudiantes en la calle los que no tienen complicidad con absolutamente ninguna cosa del pasado ojalá que los estudiantes puedan volver a las calles muchas gracias nomás a ver gracias a ti y a la entrevista siempre es una ganancia es una cosa se compre muchísimas gracias